800 metros 6 partida largada pareja rápidamente Monian Love toma la punta ataca la carantona por la parte interior allá rodó el jinete de Bellalejandra en el momento de la partida la prueba sometida Monian Love dominando ataca por la parte interior Berlinetta también se viene metiendo Castalia por la parte interior recorren los primeros 400 metros domina Monian Love insiste por el centro de la cancha Castalia también Berlinetta viene atacando para el cuarto lugar por la parte central de la pista el ejemplar Carupano Phil Monian Love dominando en los 300 metros finales Castalia la enemiga pero para el segundo puesto en el tercer lugar está avanzando Turbet Monian Love dominando corre mucho Castalia por dentro Castalia sorprendiendo a Monian Love la número uno Castalia caro Castalia tercera linda Alejandra cuarta Berlinetta quinta Carupano Phil con la carantona después Turbet señora Germany y en el momento de la partida se cayó el jinete de Bellalejandra los señores comisarios han sometido a esta prueba observación no voten sus boletos el orden no confirmado cuarenta y siete uno de Jean Carlos Rodríguez preparador Miguel Mejías propiedad del Estud Pito Martínez crianza de aras la Alameda el popular Bumba visita el palco de irá la Alameda dite 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 chau Gracias.